Después de sustituir el condensador que estaba causando el corto en la línea, comprobamos que el teléfono enciende correctamente. Y ahora Andrey va a pasar a explicar el por qué la batería mantiene un nivel de carga cuando un corto normalmente lo que haría es descargar la batería al nivel de 0. Por ejemplo, aquí nos encontramos la batería cargada y no pasa en muchos dispositivos cuando reparamos un cortocircuito en placa y conectamos la batería si estamos en la línea principal, pues la batería se agota por completo, se protege, entra en modo de protección. En este caso, como tenemos un circuito que es Tigris, que es el que conmuta la línea de batería, la convierte en VCC Main y necesita comunicarse con el PMU, el Tigris, para poder alimentar esa línea de VCC Main. Como encuentro un problema, porque sí hemos visto que en la línea de VCC Main, tal como inyectamos voltaje, teníamos el corto, pero sin embargo con el texto lo hemos medido y no estamos encontrando el corto. Entonces el Tigris, cuando realmente ve que al conmutar hay un sobreconsumo, se protege. Por eso en este caso hemos encontrado la batería completamente cargada y no se ha descargado por completo. En resumen, el problema que teníamos realmente era que hay un cortocircuito detrás de un elemento. Al haber un cortocircuito detrás de un elemento, el problema se reduce a lo siguiente. Eso da tiempo a un restablecimiento por parte del sistema. Primero, primeramente porque los buses y cuadrados C, los primeros buses, no se alimentan. El 1,8 voltios no se crea. Al no crearse eso, no crea comunicación entre los primeros circuitos. Y al no crear esa comunicación, los circuitos no entienden absolutamente nada. Y están diseñados para restablecerse cada cierto tiempo. Por esa razón, ese restablecimiento evitó, y lo digo así porque en un principio, cuando se hizo la primera medición, lo que teníamos era 5,1 voltios y cada ciertos segundos encontrábamos un 0,45 amperios de consumo. Pero cada un tiempo era el restablecimiento que hacía el sistema porque no tenía comunicación entre el sistema principal y ese circuito, el Tigris. Entonces eso es lo que estaba ocurriendo. En resumen, teníamos un codo de circuito detrás de un elemento y eso evitaba que la batería se descargara de forma directa. Bueno, tenemos aquí este Note 8 que ya hemos estado revisando. De hecho, hemos retirado este shield, este blindaje encima del Power Management IC. Y lo que vemos en la fuente es lo siguiente. El teléfono intenta encender. Aquí puedes ver que está conectado el botón de encendido. Y fijaros en la fuente, ¿qué vemos? Vemos 0,008. Hace un intento de consumo, un intento de arranque, pero no sigue en esto. Justo es lo que estabas explicando de averías intermitentes, de cómo vamos a detectar este fallo, cómo vamos a poder resolverlo o diagnosticar para saber qué es lo que está fallando. Porque no tenemos ningún consumo, no vemos nada, no está reaccionando. Vale, pues ahí es donde yo decía que el multímetro deja de ser una herramienta que te pueda dar la solución. O sencillamente que utilizando el multímetro, ese 0,8, si te das cuenta, prácticamente dura muy poco. Es decir, seguir esa avería dentro del equipo es muy complicado. Tienes que buscar una herramienta que tenga ese tipo de respuesta, ese tipo de capturar instantes mucho más fáciles. Para eso tienes el osciloscopio. Entonces, mi recomendación es muy sencilla. En este tipo de equipo, lo que ocurre es que pasa la alimentación de este conector a un switch. El switch es quien me conmuta y luego me le da voltaje prácticamente a este circuito. Vale. Entonces, lo que ves aquí, todo lo que ves aquí alrededor de este circuito, todos estos que aparentan ser bobinas, son inductores magnéticos. Y son inductores magnéticos para crear circuitos de tipo Buc. Un circuito de tipo Buc trabaja con una carga y descarga del inductor. Por lo tanto, con un osciloscopio puedes ver todos aquellos pulsos en uno de los extremos de la bobina, del inductor. Es muy fácil, si realmente, porque no lo sé, habría que ahora mismo medirlo. Si realmente este circuito llega a trabajar, le va a provocar a cada inductor un pequeño impulso. Lógicamente, las fuentes de estos inductores están concatenadas unas con relación a otras. Si alguna de ellas no le está llegando el impulso o sencillamente no funciona, puede ser que esa sea la línea que tengas la avería. Y entonces, habrá que resolver el problema a partir de ahí. Es decir, lo primero es identificar si alguna de las líneas no deja de activarse o no deja de excitarse. Y después, trabajar con esa línea. Vale. Trabajar con esa línea, determinar primeramente si no tienes un cortocircuito. Si no tienes un cortocircuito, y digo cortocircuito porque lo primero que hacemos siempre es, si un voltaje falla, es localizar si no tengo un cortocircuito en ese voltaje. Después de ello, los elementos que intervienen dentro del circuito buco. El circuito buco está interno. Los elementos conmutadores están internos. Y fuera, solamente tenemos dos elementos que pertenecen al circuito. Dos elementos, digo dos por no decirte más. Pero en realidad son dos. El condensador y el inductor. Pero pueden ser más condensadores. Recuerda que, ese tipo de circuito, cuando va a ponerse en funcionamiento, por una cuestión de la resistencia en serie equivalente de los condensadores, le ponen cascadas. Cascadas para disminuir la resistencia en serie equivalente. Y crear un condensador mucho más eficiente. Mientras más pequeña sea la resistencia esa, más eficiente es el condensador y menos pérdida. Menos se calienta el sistema de creación de ese voltaje. Entonces, mi recomendación, muy sencillo. Localiza una buena masa, esta misma te puede servir. Y localiza los dos extremos. Vete pinchándolo, mientras le vas a dar el power. Yo le doy al power y tú vas cogiendo, cuidado con no tocar los inductores. Siempre tocar uno extremo, sabiendo que no estás tocando el otro. Y localiza en todos los inductores. ¿Qué vas a encontrar en el osciloscopio? Que cada vez que pinches en ese momento, si realmente el multímetro no ve la excitación, el osciloscopio sí ve la excitación del inductor. Perfecto. Vale, pues entonces... ¿Te parece que movemos el osciloscopio aquí? Sí, movemos el osciloscopio allá y vemos el tema. En esta clase vamos a aprender o a explicar técnicas de extracción de un componente, un micel en este caso. Y lo primero que tenemos que hacer es preparar la placa. Tanto su fijación como la protección térmica. Para fijación hemos utilizado este soporte. A mí me gusta siempre dejar la esquina de la placa, si se trata de un iPhone o de Samsung, hacia adentro para sin querer no rozar o doblar esta placa. Vamos a fijar a lo mejor. Para que no se mueva. Y la protección térmica vamos a utilizar estos Thermal Pads, que a mí personalmente me gustan y los suelo utilizar bastante. Una vez posicionada la placa y fijada en los Thermal Pads, podemos proceder. Calentamos la zona algo mientras yo lo que estoy haciendo es aprovechar, mientras que está calentando la pistola de aire caliente, es a una distancia de 3-4 centímetros, una distancia considerable, y calentando la zona para aplicar el flux y que se derrita y que vaya debajo del IC. Al final lo que queremos hacer es extraer este componente lo antes posible. Y para ello necesitamos calentar bien la zona. Entonces, si tenemos flux debajo del componente, quiere decir que dejamos de tener aire entre las bodas de estaño. El aire es un pésimo conductor de temperatura. Y el flux nos va a ayudar a repartir la temperatura debajo del componente y facilitarnos la extracción. Habéis visto que este flux no es líquido completamente. Es un flux que parece una pasta. Pero... A ver, la recuente de la zona. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comprobando? Cuando se mueve el IC hay varias tácticas o técnicas de hacerlo. Una de ellas sería esta. Llevar el IC al punto de que se mueva, apartar enseguida la pistola, colocar la pinza porque se enfría el estaño, y volver a calentar y rápidamente lo podríamos extraer. Otro consejo, no sé si me va a salir ahora mismo con la punta que tenemos en la JBC, es mientras que la placa base está caliente, es aprovechar este momento y limpiar, pero limpiar con estaño. Lo que he comentado anteriormente, ahora que tenemos la placa que aún tiene temperatura, aún está caliente, acabamos de extraer el IC, lo que tenemos que hacer es arrastrar sin tocar mucho, sin hacer que la bola se una con las pistas por encima con mucho cuidado sin trozar los componentes que hay alrededor, y vamos limpiando el exceso de estaño. Para eso hay que tener un buen flux, porque los flux que no son de calidad, enseguida se ponen amarillos, se queman, y también es importante que la placa esté a un caliente de la temperatura que hemos aplicado para extraer el IC. Ahora sí, vamos a limpiar la joda y... ...vemos como ha quedado esto. Estoy viendo un punto, no sé si lo podéis apreciar... ...este de aquí... ...este de aquí... ...está probando que es lo que ha pasado aquí... ...en este punto... ...es una pista... ...es un punto... ...es un punto de estaño... ...yo creo que se trata de un punto de estaño... ...yo creo que se trata de un punto de estaño... ...también podemos utilizar la malla... ...y acabar de limpiarla... ...pero en este caso... ...no hace falta... ...y este sería el resultado... ...final... ...cuando retiramos un IC... ...y realizamos la limpieza... ...en seguida... ...aprovechando la temperatura de la placa... ...si vemos la placa en un ángulo... ...vamos a ver que casi todas las bolas... ...casi todos los... ...si aplicamos un poquito de alcohol... ...a lo mejor esto lo podemos ver... ...fijaros... ...hay dos o tres puntos... ...que sobresalen... ...y con el alcohol... ...lo vemos enseguida... ...aquí lo que tenemos que hacer es... ...estáis viendo ¿no?... ...que este punto de aquí... ...este de aquí... ...este y este... ...sobresalen más... ...el alcohol... ...nos lo está implicando... ...así que vamos a aprovechar... ...para explicar otra técnica... ...para limpiarlo... ...que es con una... ...malla... ...de cobre... ...y... ...pistola de aire... ...se puede utilizar la malla de cobre... ...tanto... ...con el solador... ...o... ...con la pistola de aire... ...necesito la mallita... ...por favor... ...la mallita que tú sabes... ...que me gusta... ...por favor... ...que tú sabes... ...que me va a gustar... ...cuitando un poco de alcohol... ...se va a empezar a chorrear... ...alcohol por ahí... ...no?... ...lo he visto yo... ...lo he visto... ...digo... ...una catarata ahí... ...pasa nada... ...es alcohol... ...es alcohol... ...es alcohol... ...sí... ...sí... ...no te voy a olvidar... ...del tub... ...como hemos comentado... ...vamos a hacer... ...una limpieza... ...del estaño sobrante... ...del estaño sobrante... ...que ha quedado... ...una blaca base... ...con... ...una malla... ...de cobre... ...en este caso... ...es una malla... ...de muy buena calidad... ...un fabricante muy conocido... ...y... ...sinceramente... ...os aconsejo utilizar... ...mallas de calidad... ...que el lido... ...sea muy fino... ...porque ayuda a absorber... ...el estaño... ...si utilizamos... ...eh... ...otro tipo... ...nos vamos a dar cuenta... ...en seguida... ...que no absorbe lo mismo... ...o... ...para este tipo... ...de trabajo... ...no nos serviría... ...aplicamos un poquito... ...de flux... ...tanto en la malla... ...como en la zona... ...donde vamos a... ...calentar... ...o limpiar... ...en este caso... ...es muy importante... ...no meter la malla... ...en seguida... ...hasta que veamos... ...que el estaño... ...se vuelve de color dorado... ...porque si... ...lo hacemos antes... ...nos podemos llevar... ...alguna pista... ...alguna bola interna... ...la podríamos arrancar... ...fijaros... ...que la parte de arriba... ...por mucho que pase... ...no me está... ...no se está llevando el estaño... ...eso es porque... ...la parte... ...con la que estoy arrastrando... ...esto de aquí... ...no está cortado... ...100% recto... ...y no está tocando... ...que podemos dar la vuelta... ...o... ...como vamos a tener que dar la vuelta... ...para poder limpiar... ...la otra parte... ...que nos falta... ...que el consejo sería... ...este... ...siguiente... ...darle la vuelta... ...y limpiarlo desde aquí... ...vamos a posicionar aquí... ...que se vea bien... ...perfecto... ...y ahora... ...seguimos... ...podemos hacer... ...hacia aquí... ...o podemos hacer... ...hacia afuera... ...según mejor nos venga... ...en la posición... ...que estemos trabajando... ...lo mismo... ...esperamos... ...perdón... ...no... ...no... ...podemos utilizar... ...la misma temperatura... ...con la que hemos utilizado... ...para... ...la que hemos utilizado... ...para... ...reiterar el componente... ...pero... ...jugando con... ...la distancia... ...de la boquilla... ...la podemos... ...ahí... ...apartando... ...por cuando vayamos... ...limpiando... ...está... ...está caliente... ...o no... ...yo creo que aquí... ...faltaría un poquito... ...el flux... ...pero veo que esta zona... ...está... ...bastante limpia... ...vamos a pasar un poquito... ...alcón... ...y lo compramos... ...por supuesto... ...tenemos flux... ...tenemos que limpiarlo... ...bien... ...pero... ...la zona... ...donde tendría que ir aterrizado... ...el IC nuevo... ...está... ...perfectamente limpia... ...en este caso... ...podríamos colocar ya... ...otro componente nuevo... ...que funcione correctamente... ...sobre estos puntos... ...en este caso... ...oda y suave está sobre... ...ar Brave... ...de algo... ...eso ...lo equipment hay... ...o... ...eso... ...go el... ... sparked que alackera este tipo... ...lo...